Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el actual piloto del equipo ítalo-suizo, el italiano Antonio Giovinazzi porque Antonio Giovinazzi está confiado en mantener su asiento en Alfa Romeo y bueno, pensarán igual en el equipo ítalo-suizo y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, complicada es la tarea de defender que la temporada de Antonio Giovinazzi está siendo positiva bueno, el italiano ha realizado carreras muy decepcionantes cuando Alfa Romeo ha estado fuerte con excesivos errores algunos de ellos en última vuelta cuando rondaba en zona de puntos, los cuales han afectado no ya la confianza del italiano sino a la percepción que tenía de él, que se tenía de él y bueno, Giovinazzi llegó a la Fórmula 1 tras una gran temporada de Fórmula 12 la que luchó por el título, lo hizo gracias a una presión del público italiano que deseaba volver a ver a un piloto nacional de la élite tomando Ferrari o mejor dicho Mauricio Rivabene la responsabilidad de encontrarle un lugar en la Fórmula 1 bueno, el italiano eso sí, nunca ha sido prioridad de Ferrari no hay más que ver como Charles Leclerc le ganó primero la posición en Sauber y más tarde dentro de la propia Ferrari Cibelo de Maranello ha mantenido la palabra de darle una oportunidad como ha sido en esta temporada 1019 y bueno Antonio parece que en todas las quinielas sobre su no continuidad rumores más que justificados pues Raikkonen se peleaba con Sainz para ser el mejor del resto a Giovinazzi le tomó media temporada lograr su primer punto tanto que fueron numerosas las carreras que tuvo compartiendo la posición con el Williams de Robert Kubica si bien es cierto que su rendimiento ha mejorado en las últimas pruebas al final lo que hay en su casillero son 4 pobres puntos bueno, no pasa, se ha percibido como el italiano le ha ganado la partida a Raikkonen en la sesión de clasificación acabando constantemente por delante sin embargo los domingos no terminan de hacerse fuerte continuando con la lista de pilotos más prescindible de cara al año que viene y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!